...de Cataluña lineal, que explicara por igual todos los periodos, sino que quería centrarme en aquellos episodios que yo creo que de alguna manera marcan cómo somos los catalanes, es decir, aquellos episodios que de alguna manera han construido la realidad específica nacional de Cataluña. Y por tanto se ha dicho, porque lo digo en el libro efectivamente, y además no es un juego retórico, lo más doloroso del libro fue haber que escoger 100 episodios. ¿Por qué? Porque... Yo he sido durante muchos años profesor de instituto, universidad posteriormente, he sido director del Museo de Historia de Cataluña durante seis años, y en los últimos tiempos quería construir una historia fuera clara, entendedora sobre la historia de Cataluña. Y de hecho me encontré con la posibilidad de editarla en versión catalana, que salió hace ahora un año, y el editorial me propuso la traducción, que es la que hemos hecho, la edición que presentamos hoy es la versión castellana, que es idéntica a la catalana, en todo caso lo que hay es que hemos arreglado algunos errores que siempre se producen en una primera edición. Pero el objetivo era, en definitiva, intentar explicarnos, primero a los catalanes, pero en general a nuestros vecinos, también cómo somos y por qué somos como somos, es decir, qué fundamentos históricos explican la realidad actual de Cataluña. El concepto con el que trabajo es el de episodios clave. Episodio puede tener el sentido de un hecho puntual, por ejemplo, el 6 de octubre de 1934, pero también puede tener un sentido general de proceso, por ejemplo, la revolución industrial, que en este caso sería un episodio que se prolonga durante más de un siglo. Episodio clave, y la palabra clave indica sobre todo un sentido de presente, es decir, qué episodios, independientemente de que fueran hitos importantes en su momento, han dejado algún tipo de huella y, por tanto, contribuyen a explicar una realidad nacional. Debemos distinguir entre naciones y nacionalismo y entre naciones y estados. La nación catalana probablemente aparece a partir del año 1000, más o menos, en paralelo al resto de naciones de Europa, en un contexto que es donde el feudalismo, en el que se van concretando unas identidades que luego se desarrollaran. Y el Estado político, como entendido, como un mecanismo construído sobre una base de un consenso, en un parlamento, en unas cortes, y sobre la base de un sistema fiscal y constitucional, aparecería a partir del siglo XIII, como pasa también en el caso del Reino de Castilla, o de Inglaterra, o de Francia, u otras realidades. Es que aquel proceso histórico se rompe muy claramente en 1714 con la desaparición del Estado catalán, pero ello no significa la desaparición de la nación catalana, aunque sí, lógicamente, de la nación política. Lo que nos estamos planteando actualmente es la reconstrucción de una nación política que dé una respuesta a lo que es, de hecho, ya una nación cultural, identitaria o social, que es la nación catalana. El debate político, el debate de las ideas, Pierre Vilar, en cuño, en términos, que era el de pensar históricamente. Y creo que los grandes conflictos, a nivel nuestro y a nivel general, requieren una doble mirada. La mirada a corto plazo, la del cambio, la del proceso, que más o menos tiene grandes movimientos cada día, en el día a día, pero también la de larga duración, que nos sitúa en procesos largos que duran siglos, y que, por tanto, también debemos entrar esta lógica en los procesos de reflexión y de análisis, si realmente queremos resolverlos en profundidad. El historiador tiene que ser muy modesto, porque aunque haga pronósticos, y a veces puedan parecer pronósticos posibles, luego, en realidad, pasan cosas que tal vez no eran imaginables. Imaginemos muchas historias de España o de Cataluña que terminan el año 2007 y nos hablan de un periodo de gran prosperidad gracias a la democracia y al estado de las autonomías. Todo ello, tras la crisis del 2008, y a medida que la crisis seguirá aumentando, probablemente ese último capítulo de muchas obras tendríamos que modificarlo hoy, porque las cosas no han ido como era prevista. Por tanto, es más fácil, tal vez, escribir un capítulo histórico sobre la Edad Media, que ya sabemos cómo terminó la película, que no sabe la actualidad. En todo caso, el hecho de que el capítulo esté en blanco también apela al lector, que la idea de que el lector también es sujeto histórico, y por tanto, lo que va a pasar será aquello que entre todos convengamos que debe pasar. Yo creo que queremos un proyecto que nos sirva, que hemos decidido que creemos un estado que nos funcione, que nos funcione, que sea eficiente, que funcione, que tenemos derecho y el paso que es necesario. Ahí es donde está, creo yo, el fondo del rebato. Con la izquierda, con la derecha y con la gente española, yo creo que lo que deseamos es una convivencia. Bueno, la verdad es que no es un objetivo, porque el autor es un amigo, es un amigo, es un amigo que lo conocí en la Asamblea Nacional Catalana, es el guerrero, es Agustio Alcoberro, un historiador insignia en la recalacia, además es un sabio bueno, ¿no? Como siempre decimos, en el sentido de que es una gran historiadora, pero que tampoco te echa la cabeza a sus conocimientos, sino que te explica de forma muy deáptica. Y el libro, en definitiva, es una síntesis de la historia de Cataluña, del porqué de tantas cosas que suceden hoy en día. Y el capítulo es una forma, yo creo, muy hermosa. Es un álbum blanco para que todo aquel que quiera. Es un libro comercial de la editorial Lectio, por tanto es un libro que se puede encontrar en las librerías y creo que no ha de haber ninguna dificultad para encontrarlo porque si no quitanlo, porque seguro que presionaremos a los distribuidores para que hagan una buena disco.